Hola, 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 ¿cómo estás? Aquí Daniel San Marano y el día de hoy vamos a hablar de Space. El día de hoy vamos a hablar de Space, Virgin Galactic, un poco de noticias, qué ha pasado esta semana y finalmente la interpretación del gráfico sobre, bueno, qué es lo que puede pasar según yo, según lo que yo entiendo del gráfico de Space porque es una locura y pues, bueno, ¿y qué opino de la empresa? Bueno, entonces vamos a empezar, sin más preámbulo, y antes de empezar, gracias por todos los comentarios, las vistas, likes, de verdad, muchas gracias, han sido muchos más de los que estabas esperando en un punto y si te gusta algo de este video, si encuentras valor, algo que te haya gustado, bueno, recuerda, siempre es muy bueno para mí, para ti, que me apoyes con un like, lo apreciaría demasiado. Y bueno, entonces, vamos a empezar de una vez. Aquí tenemos, entonces, aquí tenemos una página muy interesante que es InvestorsVirginGalactic.com InvestorsVirginGalactic.com y uno se va a Feelings Forms y Sec Feelings. Sec Feelings son como las hojas, todo lo que tiene que reportar Virgin Galactic a la sec. Entonces, no nos vamos a centrar en el último, en el penúltimo, que es August 12, 2021. Esto fue en prácticamente, eso fue hace unos días, fue el jueves, estamos a domingo 15 de agosto, esto el agosto 12, según mis cálculos fue el jueves, espero estar bien, el jueves de esta semana. Y a mí me parece muy importante esto, es un poquito técnico, pero después voy a intentar resumirlo. Entonces, permíteme un segundito que busque una cosita acá, tarara, 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 eh... Sí, 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 ya la encontré. Entonces, tenemos esta forma, que uno la ve y uno dice, guap, no entiendo nada, pero vamos a resumirla muy, 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 muy sencillo. Entonces, esta forma es lo siguiente. Aquí dan, primero en la primera columna, primero en la primera columna, muy bien, en agosto 10, agosto 10, agosto 10, agosto 10, agosto 11, agosto 11, agosto 11, agosto 11, 12 jueves, esto fue lo último que pasó, pues, hasta el jueves. Y, como en esto, que están hablando de las acciones de space, las normales, están dando fechas, y lo que aquí vemos es que son ventas. ¿Me acuerdo? Esto no sé qué significó la J, pero, en la S tampoco me acuerdo, pero esto es lo que estamos hablando de ventas. Yo me acuerdo que lo investigué, y si efectivamente las columnas que te vas a centrar principalmente son en el monto, cuántas acciones se vendieron en tal fecha, y aquí el precio, el precio a que se vendió la acción, prácticamente 31 dólares, 32 dólares, 26 dólares, 27 dólares, 28 dólares, 29 dólares, 25 dólares, 26 dólares y 27 dólares, respectivamente. Entonces, lo que estamos encontrando acá son ventas en ciertas cantidades de ventas de la acción de space. Entonces, de resto esto no lo entiendo, no lo vamos a ver, porque prácticamente no lo entiendo, muchachos. Lo siento. Y, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estamos viendo acá es que el 8 de agosto se vendieron nada más y nada menos que 1.597.550 acciones a 31,440 dólares. Y aquí lo mismo, 1.259.282 acciones se vendieron a 32,28. Y así sucesivamente, pues se hizo el cálculo y es un aproximado de 300 millones de dólares vendidos en acciones. Cuando una empresa saca como estos reportes, son lo que yo entiendo ventas internas de inversionistas. Entonces, por lo que veo es que algunos inversionistas, algunos dueños, bueno, están tomando ganancias y están vendiendo acciones de space. Por un total, pues se hizo la multiplicación de esto, la sumatora, la multiplicación de la sumatora, excepto de esto, que no sé qué significa, que es la J. Bueno, sí se hizo, porque sumamente es lo que yo tengo entendido. Sí, me equivoco, me corriges. Y antes de seguir, esto no es asesoría de inversión, ni mucho menos. Me puede equivocar, solamente soy alguien ahí que estudió finanzas y que hace videos de YouTube y que tiene un mentor ahí que le ayuda muchísimo y que le ha enseñado muchas cosas de inversión. Y antes de seguir, si quieres asistir a nuestras clases mensuales con mi mentor Greco García para comenzar a invertir en bolsa y comprar tu primera acción, te recomiendo, pues, que cheques en el enlace de la descripción de este video, le hagas clic en el enlace y, bueno, ahí te unirás a nuestro grupal de Telegram y ahí haremos una clase, intentaremos hacer una clase mensual sobre cómo comenzar a invertir en bolsa en tres pasos. Si quieres asistir, clic en la descripción de este video y en el enlace para asistir a esa clase gratuita con mi mentor Greco García. Ahora, retomando, tenemos esto y son un resumen a la SEC, que envió Space a la SEC, sobre una venta interna y esto fue prácticamente el jueves. Entonces, estamos hablando que esto fue el martes, esto fue el miércoles y esto fue el jueves. Son ventas respectivas que si uno hace la multiplicación y la sumatoria, prácticamente le va a dar un total de aproximado de 300 millones de dólares. Esto no es la primera vez que ha pasado acá, ha pasado varias veces, pero bueno, es una de las razones, pues yo estaba viendo la acción de Space y estaba considerándola, pues, comprar cuando superara esta línea, este techo, por ejemplo, que está en azulito, en los $35,74 dólares aproximadamente. Estaba esperando que rompiera ese techo. Ay, no, no, no. Porque, espérate si tú lo puedes ver acá. Ajá, ajá, dame un segundito. Ya lo vi, ya lo vi, ya no me estamos. Porque, este, creo que hay un, aquí tocó el techo de los $35,17 dólares, cae, aquí rompe ese techo y se dispara, aquí, pues, cae, deja ese techo y después rebota para luego tocar ese nuevo, nuevamente ese techo de los $35,17 dólares aproximadamente para luego caer, después aquí se mantiene encima del techo, consolidando y después se dispara. Entonces, y aquí vuelve y aquí está, pues, viendo a ver si era buen momento de comprar. Y si rompe el techo, pues, muy bien, la compramos, aunque es un poquito peligroso porque algunas veces la rompe un poquito y después se devuelve y uno no quiere comprar en la parte de arriba de un techo cuando la acción respeta ese techo porque, pues, si cae la acción estaría comprando un precio muy alto y, bueno, aquí, pues, efectivamente comenzó a caer. Entonces, esto, pues, fue el 10 de agosto, esto fue, aquí vamos a acercarnos un poquito. A ver, en esta caída de este techo de los $35,44 dólares aproximadamente, en fin, en el techo de los $35, aproximadamente, esto fue el 10 de agosto que comenzó a caer, esto fue el 11 de agosto que siguió cayendo y esto fue el 12 de agosto. Entonces, ya vimos que en esto, pues, se reportó, este, esto se reportó el 12 de agosto. Aquí lo tenemos, 12 de agosto, de pronto, no lo vas a saber muy bien. Pero, aquí ya vimos que se, después de estas caídas tan fuertes, uno ve, pero, bueno, iba bien, iba a respetar el techo, no lo respetó, y, en este caso, iba a romper el techo, no lo rompió, cayó. Y recuerda, en lo que acabamos de ver, hubo ventas muy fuertes internas, o sea, de personas que están en la empresa, el 10 de agosto, el 11 de agosto y el 12 de agosto. Entonces, aquí la gente tomó ganancias. Los inversionistas sacan su dinero, algunos $300 millones de dólares en estos tres días, mandando la acción de $34,79 a valer aproximadamente a $27,58. Eso representa un descenso del punto más alto del 10 de agosto, que fue cuando se iniciaron las ventas hasta el, hasta cuando se terminaron las ventas el 12 de agosto, el jueves 12 de agosto. Un aproximado de nada más y nada menos de 25% negativo. Un macadilla del 25%. Yo sí que como que, uff, Dios mío. Yo estaba que la veía realmente, estaba que la veía, la veía, la veía y me parecía interesante ese techo. Y yo estaba, ¿será que rompe el techo? ¿será que no rompe el techo? Y bueno, no lo rompió, respetó el techo y comenzó a caer hasta un 25% en descenso. También tenemos una tendencia así negativa, que es la línea morada, que son, pues, representarlas como la pauta que lleva desde su pico más alto en este año. Y mira que lo ha ido respetando pico, aquí toca la vela, toca el techo, toca el techo, toca el techo, toca el techo. Y así sucesivamente, y aquí se supone que iba a romper esa tendencia junto al techo. Pero respeta esa tendencia negativa. Y bueno, y sigue cayendo. También en un video de YouTube que me pareció súper bacano, súper interesante, mostraron una tendencia que está acá abajo, que soporta la acción. Desde el 2019, pero son como los mínimos. Entonces, de pronto, en un escenario súper realmente negativo, la acción, y bueno, y una oportunidad súper interesante, la acción de pronto la veríamos en 16, 18, 17 dólares, si llega a tocar esta tendencia hacia abajo. Entonces, pues, sería muy interesante si uno puede ver que comienza a rebotar sobre los niveles de los 16, 17 dólares. Sería un precio súper guau. Pero eso, ¿qué implicaría? O sea, implicaría que estaríamos viendo una acción de Space más, o sea, devaluada. Un 30 y tanto por ciento frente al precio que estamos en este momento. O sea, que debería caer en un escenario negativo. Recuerda, no recomendación de inversión ni nada, por el estilo, como puede equivocar. En un 30 por ciento. Eso sería una entrada súper guau. Entonces, espero que veas esa tendencia que la tenemos acá, que es esta línea gris, que prácticamente ha tocado la acción ocasionalmente, ya dos veces en el mismo patrón. Y pues, si sigue ese ritmo, de pronto la deberíamos tocar acá abajo, pero no sé, sería un escenario un poquito feo, negativo. Y ese es el análisis técnico. Para mí, tiene que romper primero ahora, en este punto, esta tendencia negativa, que es esta línea morada, y para considerar. Pero realmente, el punto de quiebre, yo pensaría, esta línea morada es muy importante. Ya después, es este techo de los 35 dólares. Y en un escenario supremamente negativo para la acción, una entrada en 17, 16 dólares no estaría súper guau, pero pues tendría que caer muchísimo la acción. ¿Quién sabe? Eso es. En temas así, pues ya positivos, he escuchado que, pues, la empresa va a hacer, pues, un vuelo en septiembre, a mediados de septiembre, pero eso va a ser como el último vuelo de este año. Y bueno, lo cual no sería tan bueno, pero pues el vuelo de septiembre puede ser tal vez un catalizador para que la acción reaccione, pero pues si no van a ser nuevos vuelos en octubre, noviembre, diciembre, de pronto sea algo, pues, ya negativo, que las personas seguramente también están teniendo en cuenta a la hora de invertir en esta empresa. El caso, es una empresa que, pues, me ha ido bien, también me ha ido re mal algunas veces, porque es muy volátil. Y, pues, tiene muchas cosas, por ejemplo, emisión de acciones, venta de acciones, como lo vimos esta semana. Y, bueno, es como una empresa que constantemente hace cosas internas, saca cosas como que voy a ir a la empresa, voy a vender más acciones. A mí me gusta en la empresa muchísimo, pero, pues, no sé, pues, hay que entender que estamos hablando de Richard Branson, que tiene otros emprendimientos, varios que están siendo afectados por la coyuntura de hoy en día. y, pues, podemos ver esto ocasionalmente, ¿no? Espero que se recupere la empresa, eso sí. Y me gustaría, no, personalmente, me gustaría hacer una buena entrada en esta empresa, pero hay que ser conscientes que es bien volátil. Es bien volátil. Eso es, los dejo. Un abrazote y nos vemos a la próxima. Chao, chao.